musicalmente hablando amigos bienvenidos a musicalmente hablando esta noche de fin de año esta noche especial en la que seguimos platicando con el actor más fino de méxico el señor mauricio herrera gracias por aceptar la promesa se cumple y la promesa se cumple para que el 31 para pasar el año nuevo con ustedes pues aquí estamos oigan y yo les digo bienvenidos a musicalmente al año gracias por estar en su casa entonces gracias por recibirnos gracias por estar con nosotros hoy es el mauricio hablábamos en el último de los silencios y una parte importante y yo en el programa anterior les decía que le quería mostrar algo a él y es algo que yo encontré dentro de un una búsqueda sin sin querer búsqueda de libros en los lugares donde ustedes consiguen libros que que ya la gente no lee o algo así yo encontré uno que se me hizo una joya y que cuando yo lo empecé a ojear me encontré con un capítulo importante en la vida de del actor más fino de méxico el señor morizio herrera y es una obra que ha marcado pautas y es este libro que no sé si lo conozca no es el libro de el señor manolo fabreras al que le debo mucho yo creo que no se lo voy a poder jugar pero con la gente muy importante en mi vida y fíjense que en contra este libro y yo sabía que íbamos a poder platicar mucho de teatro y este día lo más maravilloso cuando yo lo encontré que lo vi porque está autografiado por el señor manolo fábregas y que no 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 encontré en una de las tiendas de donceles donde hay muchos libros ahí buscando lo encontré y resulta que en la página 138 me encuentro con algo cuando lo vi en su momento llegará para poder comentarlo al respecto creo que será la 138 y es esto este y es una obra que se me hizo seguramente ahorita ya se va a estar acordando de cuáles están tocando nuestra canción justamente bueno es una de las que es una de las tantas que hizo que hizo pero esta fue un parteaguas esta fue un parteaguas porque ahí la tiene aquí está e incluso si existe el disco se editó el disco yo tengo el casete y aquí está justo una historia que tiene que tiene ahora sí que una obra que tiene historia porque la participación de la protagonista en un principio era completamente distinta no si no hay una tiene una historia triste y bueno al final fue muy agradable porque de todas maneras la actriz que entró después es una gran amiga mía una querida macaria pero que era lupita de enecken que la estaba la empezó a hacer sí que es una niña con una gran sensibilidad del grupo de las de las hermanitas de enecken lupita la más jovencita empezó a hacer el papel y cantaba precioso y todo eso y nos hicimos muy buenos amigos y había una química muy especial con ella y un día quedamos de vernos en un bar o algo así que nos iban a hacer una entrevista y traía un dolor constante en la rodilla y le dije pues a lo mejor es un menisco o alguna cosita que tienes y en la noche llegó y me dijo venía se puso a llorar conmigo ahí en el lugar que nos encontramos y digo tengo un tumor canceroso en la rodilla y estaba la directora de la obra la coreógrafa gringa que ya ves que siempre te mandan un correo americano que es el que cuida para certificar y esa y entonces pues lloramos los tres lupita la coreógrafa y yo y ya no siguió en la obra y le operaron la pierna y le cortaron una parte aquí y le pegaron a la pierna se quedó con su pierna no cantaba precioso era muy linda todos todas las n que son muy talentosas y la gilda y esta obra fíjate que sí es muy importante porque aparte este esta obra la estaba dirigiendo el don manolo fábricas entra macaria entonces incluso a dirigir a macaria pero al mismo tiempo que estaba dirigiendo la obra que era una comedia muy bonita es una comedia muy bonita que yo tengo ganas de poner la obra con luana porque el actor no tiene no tiene edad que el personaje puede ser grande o más joven el caso que don manolo fábricas estaba en el teatro contiguo haciendo el hombre elefante entonces yo lo veía tan cansado cuando estaba dirigiéndonos elige don manolo no quiere que yo la dirija y usted al final viene cuando ya se vaya a hacer cuando ya el segundo acto el primer acto ya medio lo habíamos puesto y me dijo lo harías hijo pero le digo con todo el gusto y cariño de siempre yo la hago la dirijo está la coreógrafa que sabe como todo lo que es las comedias musicales mucho es coreografía la parte escénica de la actuación la parte actual es diferente entonces empecé a dirigir lo que eran los actores o sea lo que nos correspondía a mí a macaria y me dijo ok hijo entonces al final cuando ya se iba él iba a revisar y me decía muy bien muy bien y al final ya nada más dijo yo vengo y daré algunos toquecillos al final de la hora pero este fue muy interesante ese trabajo porque aparte y tuvimos un gran éxito fíjate sí me llevé el premio como mejor actor de comedia bancario también manolo ni se diga manolo siempre estaba en las pernas me pasó un pedazo de su premio dirigida y fíjate que éste lo importante de todo esto es que en esa época fíjate cómo han cambiado las épocas claro se curran quedó 12 pesos o 18 pesos no me acuerdo por el día al teatro y entonces don manolo un día llegó y me dijo fíjate hijo que vamos a tener que terminar ya con la obra porque no no está yendo mucha gente sabes cuánta gente era la que iba cuando terminamos con la obra toda la parte de adelante del teatro de san rafael y ya lo quisiera cualquier obra que a hoy claro digo yo estoy haciendo un encuentro inesperado y es un teatrito de ellos es un teatro de 300 personas y un trabajo llega a llenarse trabajos y entonces en aquel tiempo 300 400 gentes que iban diario a ver eran dos funciones imagínate y de pronto se va a terminar la obra sí hijo desgraciadamente porque no es no está funcionando así era el teatro de ese entonces y este teatro y esta obra que tuvo tanta trascendencia la realidad es que es una obra que yo sabía porque señor mauricio me había comentado que tenía muchas ganas de rehacer el montaje eso es musicalmente hablando seguimos platicando con el señor mauricio se nos fue maravilloso es que esta obra es de nils simon ajá un escribe un comedio norteamericano sensacional y marvin hamish hamley el músico que es un músico desgraciadamente ya no vive pero la música es preciosa y el disco lo pueden conseguir todavía el lo venden ahí lo lo pueden conseguir todavía en las tiendas de discos antiguos en donde la verdad es que yo lo he visto y muy bien cotizado sí y bueno con el teatro en el teatro de la señora fabergas todavía vende todos los discos de todos estos esto es musicalmente hablando vamos a un corte y se nos fue el primer el primer espacio pero seguimos platicando porque viene la parte que usted no conoce de cómo él es el pionero de todos los programas de televisión que mañaneros que usted conoce hoy en día a poco no bueno esto es musicalmente hablando ahorita nos lo cuenta regresamos hola chicos de gna channel qué tal amigos soy diana golden somos luis y enrique él es luis y él es enrique soy la nina luján les habla su amiga alicia encinas soy su amigo sergio catalán soy margarita la diosa de la cumbia ambos todos invitados que a toda la banda toda la gente por favor aquí los esperamos sigan los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal estamos en internet no se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor les mando un beso bien grande les manda un saludo caluroso les mando un abrazo grandototo un beso un abrazo amigos regresamos a musicalmente hablando y justo ahora usted está viendo lo que es concierto con cierto miedo un dvd que se puede conseguir en en samba todos los ambos de la república así es en donde está uno de los concertos más de dos mil quinientas representación más concierto con cierto miedo que es un espectáculo pues yo creo que es un representativo de mi humor todo el espectáculo me divierto muchísimo haciendo lo acabo de hacer hace muy poco para una delegación que me dieron un reconocimiento y les hice el show y fue realmente espectacular volverlo a hacer porque lo he dejado de hacer y ahorita ya tengo este diciembre acabo de hacer tres shows concierto miedo para diferentes empresas que maravilla qué maravilla pero hay una experiencia que a mí me gustaría que el público la supiera y que es de una gran flor a su trayectoria y a su actuación que tuvo usted durante o al final de la obra de teatro reconocida donde donde está el tenor a dónde está el tenor es una obra muy importante porque una obra cansadísima para eso que hacía yo este el hotel o shakespeare pero que lo hacen representado en esta obra y entonces que te pintas de negro y fíjate que esta obra cuando estaba yo en el teatro y no me acuerdo en el tatu san rafael y de pronto antes de empezar la obra me dicen traigo un recado que es este gran tenor mexicano o español que es mexicano plácido domingo está en la sala con su mamá pepita en bill que lo vienen a ver entonces imagínate la angustia que me entra porque yo cantaba un área un área de ópera claro entonces dije ay dios mío se me va a olvidar pues se pone uno muy claro cuando está una personalidad así no y no si canté y al terminar dije dónde está el tenor el mejor tenor el mejor tenor del mundo está en la cuarta fila está el señor plácido domingo con su mamá pepita en bill que es su mamá pepita en bill cuando yo estaba tomando clases de canto y pepita en bill y su papá plácido domingo papá iban a se sentaban a tomar un cafecito tenía un teatrito el maestro y se sentaban a esperar al maestro y yo tomaba clases de canto y después yo platicaba yo con ellos porque tuve la oportunidad de conocer entonces al terminar la obra entra plácido domingo y me dice Mauricio para decir la voz impostada quiero que su mamá ya me saludo es muy cariñosa a él casi no lo conocía y quiero decirte que esta obra la he visto en muchas partes del mundo donde está el tenor para mí tú eres el mejor actor que la ha hecho uy me sentía así y me lo puso en el yo lo tengo en el libreto de esa obra tengo puesto para el mejor actor que le he hecho en el mundo clásico qué padre y alguien que bueno que seguramente la ha visto en muchas partes del mundo y que seguramente cantará perfecto esa área sí sí claro es muy emocional todo todo ese tipo de recuerdos y en la otra obra que te estaba yo diciendo cuando hice este están tocando nuestra canción Manolo Fabrex también tengo el libreto donde me pone hijo la gran responsabilidad de un actor es que si se rieron en una escena cuando usted lo estaba haciendo se tienen que seguir riendo siempre y si no se ríen es que la hizo mal no que estaba mal el público sino usted por lo tanto siempre perfeccione su trabajo y hágalo bien esta es una una receta que tengo escrita ahí de Manolo porque era muy perfeccionista en su trabajo no y te digo que yo para aceptar esa obra ya está fíjate que también hay otra historia pero no nos va a dar tiempo de contártelo pero ahora en otra época te la contaré ok otro programa que hagamos porque tengo muchas historias de lo que me ha ido sucediendo en el teatro y con grandes personalidades del teatro ¿no? con muchas sí pero este don Manolo Fabregas yo creo que es una de las personas mira porque con Manolo Fabregas tengo una experiencia que sí te puedo contar cuando hice Promesas, Promesas claro tú la conoces esa obra sí, no, conozco el nombre Esa obra, cuando yo supe que la iban a hacer, yo todavía no conocía a Manolo Fábregas. Lo conocí porque un día, casual, tuve la oportunidad de estar en un piso que él tenía cerca de mi casa. Tenía como una suizita alquilada por ahí, por Río Pobre, y tuve la oportunidad de ir con Labrachito y yo a platicar con él, no me acuerdo por qué, porque fue a vernos al Can Can, que yo trabajaba en el Can Can, y después me dijo, si quieren tomar una de dos ojo a platicar, los invito y nos llevo ahí, estemos platicando. Esa fue la única vez que en la vida. Labracho sí, porque Labracho hizo tres obras con él, Labrachito. Sí, aparece varias veces en el libro. Sí, sí, sí. Una de esas es Promises, Promises. Promises, Promises iba a ser. Entonces, Lerner y Fábregas eran socios para hacer todo el teatro musical, que ahora se habla de que el gran teatro musical de México se ha descubierto aquí actualmente. Y no es cierto. El pionero de esto, que lo hacía con una gran dignidad y muy bien hecho, fue don Manolo Fábregas. Estoy de acuerdo. Hizo todas las comedias musicales que se hacían, él fue el que las trajo y las empezó a hacer en México, las grandes comedias musicales que estaban haciendo en Broadway, ¿no? En el Insurgentes empezó, ¿no? Él empezó como actor. Como actor. Y luego como productor. Ajá. Y luego hizo su teatro, que tiene otra historia por ahí del teatro. Que fui a verlo como arquitecto, yo no lo conocía, pero fui. Tengo un terreno, porque él hizo el teatro ideal, lo hizo el teatro Manolo Fábregas. Era un cine, el cine ideal. Y desde ese... Está en San Cosme. Y desde ese entonces, usted solamente lo conoció como arquitecto. Lo fui a saludar así para apretar, le dije, yo también soy arquitecto, digo arquitecto, soy este actor. Soy actor de teatro de... Muy bien, sigue estudiando, algún día nos encontraremos. Sí. Yo fui a hacer presencia ahí, pero no. Pero... Tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Sí, tenemos que ir a un corte. Ya vamos a lo último, y no hemos podido hablar todavía de... Y eso es muy importante, porque la gente... Ah, de lo de la televisión. Todo lo de teatro y todo eso que es muy bonito, para otra ocasión. Y vamos a platicar de lo que tú quieres. Oiga, le vamos a hacer para el Seize Reyes, ¿no? No, es musicalmente hablando lo podemos hacer, ¿no? Sí. Es musicalmente hablando. Vamos a un corte, regresamos, no se despegue. Viene lo mejor, de verdad, se va a sorprender de lo que va a escuchar. Regresamos. Hola, chicos de G&H Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis. Y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chile les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. ¿Eh? Sigan. Y prácticamente entramos en directo. Porque hablar de teatro nunca vamos a terminar con un hombre que prácticamente se formó ahí. Ahí es donde empezó su carrera. Pero la parte que a mí me llama mucho la atención. Y que yo la recuerdo perfectamente bien. Es mundo latino. Mundo latino era. Sí, 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 claro. ¿No? Mundo latino. Una gran experiencia de mi vida. Para que todos estos que hacen televisión. Y que hoy creen que descubren el hilo negro. Y que hoy creen que ellos son los que lo hicieron. Que con todo respeto del mundo señores. Miren. Está frente a las cámaras. Y están ustedes viendo. A uno verdaderamente de los precursores. De los programas matutinos. Que la batalló para conseguir lo que hoy muchos presumen. Es la danza. Bueno. Lo que pasa es que sí. Me costó mucho trabajo. Mira, fíjate que para ser mundo latino. A mí un día me habló. Primero Miguel Alemán. Miguelito Alemán. Me citó a las 12. Me acuerdo. Te voy rápido. Porque no tenemos un poco tiempo. Y me dijo. Yo sí conocí a Miguelito Alemán. Más que a Azcárraga. No había que me contar. Me dijo. El señor licenciado Miguel Alemán. Quiere hablar contigo. Me dijo. Candián. Candián es uno de tus trabajadores. Y entonces a las 12. Y no me acababan de hablar. Cuando le hablan de parte del señor Emilio Azcárraga. No sabes. Me hizo el estómago. Y dijo. Por favor. Por favor. Y entonces. Digo. ¿Qué cosas se dan? Sí. El señor. Me hace hablar. El señor Azcárraga. Lo quiere aquí a las 12. Para hablar con usted. A las 12. Y a las 11. Y no voy a llegar. Porque no. Azcárraga está aquí. San Ángel. El licenciado Alemán. Está en reforma. Entonces le hablé al licenciado Alemán. Le dije. Fíjese que me habla. Dice. Ha de ser para lo mismo Mauricio. Ve con él. Y ya. Me quedé. Entonces cuando llegué. Me dijo. Fue muy lindo. Porque estaba Lourdes Guerrero. Que se recuerdan. Tristemente. Sí. Fallecida. Gran amiga mía. Esposa de una. Arquitecta también. Compañera mía de la escuela. Entonces. Lourdes me dijo. ¿Para qué nos habrán hablado? Le dije. No sé. Entonces. Llegó. Este. Don Emilio Azcárraga. Que era. Todo. Poderoso. Sí. Me vio y me dijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y se me iba a entrar. Y me dijo. Vente Mauricio. Y había mucha gente ahí. Este año. Yo dije. Veinte. Ni lo conozco. Entonces. Digo yo a entrar. Digo. Pásale. Pásale. Sí señor. Descarga. Para ti Emilio. Ah. Le digo. Pues pásale Emilio. Siéntate. Así como te dije. ¿Qué quieres platicar conmigo? Y fue cuando me planteó. Me dice. Te voy a plantear el proyecto más importante que tengo en la vida. Y tú eres el que lo vas a no me caer. Y yo. Sí. Y yo quiero hacer un programa. Se acaba de descubrir. Digo. Así como hemos ido descubriendo el escáner y todas esas cosas que se hace y todo. Ahora hay un nuevo sistema en el cual se va a poder hablar. Por ejemplo tú vas a poder estar hablando aquí. Y vas a poder hablar con Plácidos Domingo por cierto me dijo. Cantar con Plácidos Domingo en España y tú aquí y el otro señor, cualquier otro en Estados Unidos. Los tres al mismo tiempo. Ya. Sí. Yo todo así. Entonces quiero. Te voy a depositar en tus manos el proyecto más importante que tengo. Es un programa. Todavía no sé. No sé si ya se llamaba un golosino. Pero es un programa que va a ser de las 8 de la mañana a las 11, 11 y media del diario. Que quiero que lo conduzcas. Y yo dije. Pero. Bueno mire yo no soy conductor. Yo soy actor. Sí pero tú tienes todo para hacer eso. Yo ni lo conocía ni él a mí. A mí me había recomendado con él jugando tenis Vicente Zarazúa. Que ustedes recuerdan. Un gran tenista de México. Que era amigo mío. Y yo salí en una cosa que se llamaba Softone. ¿Te acuerdas? Deslumbrado. ¿No te acuerdas? No. No era un poco. Centellado. No sé cómo se llamaba. Fue muy famoso. Un comercial muy famoso. Entonces dijo. Este muchacho me cae bien. Me gustaría hablar con él. Y entonces Vicente dijo. Yo te lo mando. Yo le digo dónde lo localizar. Y así fue mi. Su conector. Mi conector. Y entonces estuvimos hablando. Y yo así me planteo lo que quería hacer. Y dije. Fíjese que. Yo no. No, no, no. No me late. ¿Cómo que no te late? ¿Quién sabe qué? Bueno, le digo. Déjame pensarlo tantito. Mañana no sé si quieren. Bueno, mañana. Aquí te quiero a las 12. Piénsalo bien. Y no seas tonto. Es una oportunidad que nos hace ser el hombre más importante de este país por un tiempo. Bueno, me fui a mi casa. Aquí estaba toda mi familia esperándome. Esperando a ver qué. Me estaban viendo la panza. Me estaban diciendo. Pero es parte también de que también la estoy promoviendo. Entonces llegué y le dije. ¿Qué pasó papá? Sí, pues fíjate. Ay, qué barbaridad. ¿Qué voy a hacer? Ay, pues yo no sé. Yo no quiero. A mí no me late, ¿no? Entonces fui a ver. Al otro día. Fui a ver a un compañero mío de allá de Coatzacoalcos. Que era director de GMC. Y le dije. Fíjate. Le dije lo que me dijo. Dijo. Mira Mauricio. Acepta. Si te va bien. Qué maravilla. Y si te va mal. De todas maneras ya te va a conocer todo el mundo. Claro. Es una pregunta. Acepta. Y estaba yo sentado ahí cuando sonó el teléfono. Contestó él. Ah, sí. Cómelo un momentito. Y habla el señor Emilio Azcázar. ¿Cómo supo que estaba ahí? Y le digo. Sí, 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 Emilio. Te estoy esperando. Quedaste de venir a las 12. Le digo. Es que me dijo usted que se iba a ir. Y entonces. ¿Qué me voy a ir? No me voy a ir sin quedar contigo. De que ya te aceptes. Y ya no. Yo me voy. Y pues claro. Tu avión es. Claro. Vente para acá inmediatamente. Ya, ya voy. Y ahí voy. Otra vez. Es que dice. Es que yo. Y entonces se enojó de pronto conmigo. No sé qué digo enojador. Se paró y me dijo. Lo que pasa es que eres un cobarde. Yo estaba haciendo en ese momento sueños de un seductor. Había tenido un gran éxito. Qué fuerte. Me dijo. Cobarde, pero cobarde en plan. Sí, sí, sí. Porque como ya triunfaste en el teatro. Te da miedo. Es cobarde porque te da miedo hacer televisión. Te da miedo hacer esto. Y me picó la cresta y le dije. No me da miedo. Lo acepto. Eso. Veme a mis brazos. Ahora somos dos. Vamos a hacer algo muy maravilloso. Y te voy a enseñar. Y bajó cosas que no se usaban en ese. Apretó un botón y se bajó en una pantalla. Y me dijo. Esto es lo que vamos a hacer. Y todo esto es programa de tantas horas que vas a hacer. Y así empezó el mundo latino. El mundo latino que fue. Ahí me hizo una angustia para mí. Fue algo maravilloso para mí. Porque era un mundo diferente de mi vida. Pero tuve todos los periodistas del mundo. Yo fui el primer actor que conduce un programa de televisión. Entonces, como antes los conducían los periodistas. Ricardo Rocha, Guillermo Ochoa, Zapudós. Todos los que conducían programas eran periodistas. Amados. Entonces llega de pronto un actor prestigiado. Con carrera. Con carrera. Pero no. Qué cosa. Sí. Entonces. Es chévere. De pronto. Fíjate que me dijeron. Yo no podía contratar artistas. Entonces yo inventé un programa. En primer lugar. Inventé lo que hoy se usa en todos los programas. Que es una sala. Una cocina. Como una casa. Sí. Y yo se lo planteé al actor. Me dijo. Tú te vas a sentar en un. En un. Escritorio. En un escritorito. Y junto tienes a tus invitados. Como se hace en todo el mundo. Dije. No. ¿Por qué no hagas? Y yo le caí muy simpático. Hacía los chistes. Me dijo. Hazlo como quieras. Ah. Pero le tienes que hablar a todo el mundo. De usted. Le dije. ¿Cómo? Si ni a ti te hablo de usted. ¿Cómo le voy a hacer a Silvia Pinal? Que es mi amiga. Oiga Silvia. Perdone. La gente no me va a querer. Va a decir. Pues cómo le pregunta cosas. Si no es su amiga. A los amigos se les habla de todo. Haz lo que quieras. Habla todo. Entonces hice un programa diferente. A los que se hacía como un niño. Sí. Esa es la historia. Y luché. Contra todos los periodistas que me atacaban por todos lados. Contra los periodistas. Contra llevar cantantes. Contra la gente. Contra los periodistas. Contra las. Los que tenían los otros programas. Porque me dicen. Oye. ¿Puedo invitar a las Flans? No. Porque son nuestras. A las Pandoras. Son de. ¿Cómo se llama? Velasco. Siempre el domingo. Velasco. Velasco. No. Velasco. Y estas. Son. Entonces yo no tenía. Entonces inventé. El mundo de las bandas musicales. El gran mundo de los de la XW. Y sus grandes cantantes. Y sus locutores. Los tríos. Los tríos. Cómo nació el trío. Y cómo. Ay. Es que es la panza. Cómo nació el trío. Pues debías de tomarme de aquí para aquí. Cómo nacieron los tríos. Cómo. Cómo se hicieron. Cómo cancieron los grandes cantantes. Cómo creció la XW. Cómo. Entonces inventé. Cómo se hacían los programas de las novelas. Radio novelas. Sí. Llegué a los. Que uno había ganado el Oscar por el exorcista. Sí. Los sonidos. Los sonidos. Eran los que hacían efectos. Cómo. Hacía radio novelas. Ay. Entonces. Les hablaba. Entonces a todos los actores que llevaba. Que no eran actores. De los famosos de los otros. Entonces hacía yo actuar. Claro. Entonces hacía yo radio novelas. Le explicaba yo. Un programa muy bonito. Y muy querido. Y muy recordado. Fíjate. Yo me acuerdo. A mí me acuerda. Yo me acuerdo. Yo voy todavía en muchas partes de la provincia. De la ciudad. Me dicen. Ay. Es un programa tan bonito. Es el mundo latino. Además yo inventé un día sin. Lo que ahora se usa. Se usa un día sin auto. Un día sin auto. Y ya lo quitaron. Ajá. Ya lo quitaron. Sí, ya. Ya lo quitaron. Ah. Un día sin auto. Bueno. No lo quitaron. Sino que. Tienes que cumplir. Lo regularon. Sí. Entonces yo empecé con eso. Empecé con miles de cosas. Visión para la obesidad. Así hay un programa. Dentro de todo. Que diera. Que fuera de servicio público. Claro. Aparte de la música. A que ustedes no sabían. A que ustedes no sabían eso. La verdad es que el señor Mauricio Herrera. Es el precursor. De ese tipo de programas de televisión. Ya no existen. Ahora los programas es para. Se hablan de las telenovelas. Compitan entre ellos. Juegan. Pues es otro tipo de programas. Es el programa más. Más inteligente. En cuanto a su proyección. Sí. O sea. Se trata de dar un servicio. La televisión como servicio. Y lo mejor de tener nuestro propio programa. Es que controlamos los tiempos. Nosotros como querramos. Claro que sí. ¿No? Se nos acabó el tiempo. Señor Mauricio. Míjate. Qué horror. Que se se acabe la mija. No se me acaba el tiempo. Todavía tengo muchas. No. Muchos. Pero muchas cosas que hacer. Proyectos. Y que se realice lo del teatro. Que siga el éxito. Con la obra de teatro. Que está haciendo. Que se llama. Un encuentro inesperado. Que la verdad. Tienen que verla. Que es maravillosa. Miren. ¿Quieren ustedes ver. O percibir. Como el señor Mauricio. Le encantaría romper esa cuarta pared. Y interactuar con los demás. Vayan a verla. Porque la verdad. Es que se muere de ganas. Pero no puede. Porque está dentro de su personaje. Y no puede interactuar. Es maravilloso que vean eso. Mucho éxito. Con Mauricio Herrera. Con cierto. Con cierto miedo. Que pueden comprar en todos los ambos. Sí. ¿No? Pero pídanos. Sí. Mauricio Herrera. En con cierto. Con cierto miedo. El señor Mauricio Herrera. A veces no lo surten. Pero pida. Exíjalo. Que lo surta. Son dos horas. Y ahí viene todo a la. Aparte todo. Lo que ha sido mi vida. ¿No? Sí. De trabajo. Gran parte de su. De su vida. Y de su carrera. Y se van a reír. Entonces el año 30 nos vemos en algún lugar donde estén. Porque vamos a ir con la gira. Y va a ser que hay muchos proyectos de trabajo en los cuales poder estar contigo. Y te agradezco muchísimo. Feliz año. Que este año sea para México y para todos nosotros un mejor año. Señores que si les va bien. Les vaya como a mí. Que en el camino de mi vida me encontré a un gran ser humano que se llama Mauricio Herrera. Y con el que yo estoy plenamente agradecido. Y que lo quiero. Y lo quiero muy bien con Valisar. Igualmente. Muchas gracias Mauricio. Es musicalmente hablando. Yo me despido. Aparte de desearle junto con el señor Mauricio. Feliz año. Feliz 2016. Ay 16 ya. 2016. Nos esperamos ver pronto. Esto es musicalmente hablando. Y me despido. No sin antes recordarles. Que si conocen a alguien que no guste. De la música. Tengan cuidado. Porque seguro algo esconde. Hasta la próxima. Gracias. Es condenado. Muerto por no conocer la música. De acuerdo. Gracias. Musicalmente hablando. No sin antes recordarles. No sin antes recordarles.